¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Exitosa Web, Exitosa Digital. Hoy tenemos una nueva transmisión para hablar sobre la selección peruana y todo el acontecer que se viene a solamente días de su partido contra Chile. Hoy tengo el gusto de presentar a mis compañeros Silvio Valencia, periodista de la casa, y Harold Azorza, redactor web también de Exitosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para Santiago, para Harold Azorza, estamos en Exitosa Web. Sí, ya estamos palpitando ambiente eliminatoria, ¿no? Lindo partido que se nos avecina entre Perú y Chile. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hoy sí, nos reencontramos nuevamente con una transmisión más para hablar un poco de lo de la selección peruana que ya falta, ya en horas nada más, Perú va a viajar a Santiago de Chile para el partido de esta fecha de eliminatorias. Hoy estamos nuevamente con Silvio, también Silvio, igual agradecerte por estar con nosotros también una nueva oportunidad. Sí, así es. Vamos a comenzar primero cómo llegan ambas selecciones, o sea, cómo han armado en las convocatorias tanto Chile como Perú en este clásico, el Pacífico, algunos también le dicen el clásico del Pisco, ¿no? Creo que, o sea, Chile es un rival directo, sabemos que es un rival directo, entonces ambas selecciones no van a dejar escapar puntos. ¿Cómo ven este partido tan rellido? Bueno, yo siento de que ambos están urgidos de punto, Chile es para Perú y viceversa es un rival directo, un punto tienen ambos, Chile juega de local y obviamente llegan con esa preocupación más de Chile, ¿no? Porque Chile en el papel piensa que en esta fecha doble sacar mínimo, mínimo cuatro puntos, mínimo, o sea, ganar a Perú e ir a empatar a Venezuela. Por su parte, la selección peruana también necesita puntos, ya que viene de perder contra Brasil y el empate inicial frente a Paraguay. Siento que los dos llegan, me da la sensación que llega un poco mejor Perú, pero no sé si eso lo convierte en favorito. Yo creo que 50-50. Lo que sorprende en Chile, para darle paso rápido a Harold, es que no convocó a este Eduardo Vargas, no lo convocó y eso un poco ha sorprendido mucho. Parece que no son muy buenas las relaciones entre el profesor Reinaldo Rueda como el jugador Vargas, ¿no? Ahora, convocó a Boseyuru, un hombre experimentado que ya le había dicho no a la selección y vuelve un inacabable a la selección luego de prácticamente año y medio Claudio Bravo, ¿no? Y en Perú la novedad es Gianluca Lapadula, ¿no? Y también lo de Jean-Pierre Iner. Ahora, como dice Silvio, creo que Perú por ahí me parece que llega un poco mejor al partido. Tiene creo que individualmente jugadores que están pasando un buen momento, pero de todas maneras no se puede descartar el hecho de que Chile tiene jugadores que te pueden definir el partido en un momento, en cualquier momento, ¿no? La presencia ahora ya de Sánchez, de Vargas también. Entonces creo que de todas maneras es importante para el elenco chileno que además, por ejemplo, con Uruguay estuvo a punto de conseguir un buen resultado y por ahí pasaron un par de sucesos que fueron polémicos, ¿no? Pero más allá de eso creo que Chile hizo un buen partido también en Montevideo y mostró que tenía también un plantel como para pelear. Ahora, de todas maneras creo que Perú ha venido trabajando un poco mejor este inicio de eliminatorias, pese al resultado con el Brasil que creo que se puede analizar desde diversas perspectivas. Más allá del resultado, creo que Perú mostró tanto en Asunción como acá en Lima un mejor desarrollo, ¿no? Del equipo de Ricardo Gareca. Sí, tal cual. Obviamente Perú llega quizás con un poco de favoritismo más consoliado estos últimos años. Gareca ha logrado ya armar un equipo muy consolidado y por su parte Chile, que como lo habían mencionado ustedes, un técnico que hoy está quizás en el ojo de la tormenta, ¿no? Si no saca los cuatro puntos como lo mencionó Silvio, para mí no sé si Rueda seguirá en el cargo, no lo sé, porque ha tenido convocatorias muy polémicas como también lo ha mencionado Silvio. Y bueno, vamos a ver cómo se da este partido. Yo también pienso que, si bien es cierto la selección... Pero, perdón que te corte, más allá de que Perú llega mejor, eso lo podemos decir sobre el papel, ¿no? Pero cuando salten a la cancha, todo lo que digamos nosotros queda prácticamente desvirtuado, ¿no? Sobre el papel podrías, me digo, llega mejor, ¿por qué? Porque Perú tiene un equipo, digamos, más rodado, tiene ya una estructura. Mientras tanto, Chile, con Reynaldo, está buscando formar un equipo, tiene individualidad, o sea, digo equipo como conjunto, ¿no? O sea, no se conocen tanto porque no han jugado. Mientras tanto, estos once que saldrían básicamente el 80%, excepto Guerrero ni Paolo, pero los demás prácticamente son los mismos, entonces ya se conocen más. Chile está buscando, cambia, pieza por aquí, pieza por acá. Bien lo decía Harold, va a estar Vidal, llega Vidal, llega Sánchez, llega Erick Pulgar, pero en Chile no tiene asociación de equipo y eso le puede jugar. Y más aún el tema, que luego también lo vamos a comentar, sin hinchada, ¿no? Sí, eso es importante también. Ahora, seguro será importante el hecho de, como dice Silvio, que tenemos un equipo estructurado en la parte del medio. Eso es importante, sí, porque te asegura, en la parte creo que del medio y también la saga de defensa, donde no va a estar Zambrano, obviamente, por la expulsión. Pero creo que Perú ha mantenido una estructura en la parte del medio, que es el fuerte de esta selección peruana, ¿no? Que sabe distribuir, que sabe controlar los tiempos, que ya tal vez ya no se, ya no le teme jugar a cualquier rival, en cualquier cancha, ojo, ¿ah? Porque Perú me parece que demostró el mismo nivel y el mismo estilo de juego, si se puede llamar así, en Asunción y en Lima, ante Brasil y ante un Paraguay. Contra Paraguay, tal vez, se pudo pensar que éramos favoritos, se juega un estilo, y contra Brasil también se juega un estilo, pese a Neymar y a todas las estrellas que trajo Brasil. Así que creo que por ahí, por el juego, Perú de todas maneras tiene una idea más consolidada, ya viene de un proceso ya casi cinco años, o un poco más, con Ricardo Gareca. Así que creo que, de todas maneras, por la idea de juego, por la estructura, por la forma de cómo plantearse en Santiago de Chile, seguro creo que Perú por ahí tiene un paso encima, ¿no? Que todavía está jugando, con estos miedos de un resultado negativo se va. Entonces, eso de todas maneras puede afectar en la parte de plantear un equipo, ¿no? Por la parte chilena. Claro, tantos los dos están obligados a sacar puntos, pero al parecer, bueno, pero más... Chile tiene más presión, ¿no? Chile tiene más presión. Pero más obligado Chile por jugar de local, ¿me entiendes? O sea, Chile por jugar de local tiene la premura de salir más obligado. El jugar de local, tú tienes la condición de que estás más apuradito de sacar los puntos, porque el visitante va, te mide, va jugando, como decís, su partido, va viendo cómo se da el partido, te va observando. Si ve que Chile intenta, Perú va a tener que, como dice, contraatacar, esperar, ver cómo se va. El que siempre tiene... O sea, el que juega de local siempre tiene esa presión de ganar por jugar de local. Está en su cancha, no está el público, pero juega en su cancha y eso lo obliga a ganar. Ahora, ¿crees que también el hecho de que esté la Padula ahora, no? ¿Tú crees que la Padula va a ser titular, Silvio? Yo por lo que he visto y he escuchado, los primeros, estos dos días que ha estado la Padula entrenando en la Viena, hoy seguro ya Ricardo Gareca va a plantear el equipo de todas maneras. Lo que pasa es que... Va a dar conferencia de prensa hoy día, ¿no? Claro, hoy día va a dar. Lo que pasa es que la Padula no ha hecho, o sea, hasta donde manejo información, no ha hecho partido de práctica en sí, ¿no? Ha hecho movimientos, lo ha puesto a la Padula, supuestamente en el equipo B, pero vamos a ver, yo reitero, yo quiero esperar, yo soy de esperar. Ahora, Gareca no es de dar alineación. Gareca va a decir... Hoy le van a preguntar de todo en la conferencia, pero no va a dar la alineación. Gareca no es de dar la alineación. Pero por lo que se ve y por lo que uno más o menos tiene la información de la práctica, es que por ahí podría arrancar. Vamos a esperar. De repente lo hará se arrancar a Raúl. Ya depende de él. O sea, lo que siempre le digo a mis compañeros, las dudas las tenemos nosotros, tenemos las dudas. O sea, tú y yo tenemos dudas. Gareca tiene el equipo en su cabeza desde ayer, por ejemplo. O desde el día lunes. Gareca en su cabeza, o sea, los técnicos en su cabeza maquinan el equipo. Va a jugar con Harold de defensa, va a jugar con Santiago en la volante y arriba lo pondré a Silvio. Yo creo que este es el once que yo creo. Entonces, va a la cancha y hace algunos trabajos con él y también trata de hacer otros trabajos alternando estos jugadores. O sea, Gareca tiene el equipo. Lo que no tenemos somos nosotros. Él ya en su cabeza, o tú crees que va a pensar hoy, mañana. Él ya tiene el equipo para el viernes. Él tiene el equipo para el viernes. Bueno, yo sí pienso un poco, yo pienso distinto. Pienso que Gareca va a respetar la jerarquía. Sí, es cierto. Ruy Díaz no anota hace mucho tiempo la selección desde el 2018. Pero yo pienso que va a respetar la jerarquía y va a empezar Ruy Díaz. Pero eso no es jerarquía. Eso en todo caso se llama proceso de trabajo. Claro. Porque jerarquía tiene la padula más que Ruy Díaz. No, pero no tiene partidos en la selección. Por eso te digo. Claro. O sea, a eso dime. O sea, porque jerarquía no es. Porque si lo podemos jerarquía de jugador o jugador, la padula tiene más jerarquía. Él juega en Italia y el otro juega en Estados Unidos. La liga italiana está por encima del nivel del Estados Unidos. Ahora, si es que tú me dices, Silvio, lo va a poner a Ruy Díaz, ¿por qué? Los conoce más a los compañeros. Tiene más tiempo de trabajo que la padula. Ahí sí, pero yo te replico y te digo, ¿y qué tanto puede eso sorprender a Gareca de que el rival le mande un mensaje y le pone a la padula? Porque en la lógica todos piensan en Raúl. Y si él manda a la padula, le está dando un mensaje al entrenador. Guau, me está sorprendiendo con este jugador. Pienso yo, Rueda, que yo tampoco lo conozco y cómo lo voy a tratar de marcar. Entonces, los técnicos juegan con eso también. Ojo. Bueno, yo me baso porque Gareca ha sido un técnico que no es mucho de especular. Siempre ha lanzado un once que ha prevalecido por el juego colectivo más del individual. Pero Santiago, por eso yo me baso en eso. Cada partido no ha salido a especular mucho. Pero eso lo puede hoy romper. O sea, hoy lo puede decidir y cambiar. ¿O tú crees que no puede cambiar? Bueno, yo pienso que tanto Riner como la padula, si es cierto, ha sido dos jales. Es que muchos no lo tenían tan en mente, pero nos va a sorprender estas últimas semanas. No van a alinear para mí. De titular no van a arrancar. Van a tener minutos, sí. En el segundo tiempo pueden entrar para mí, sí. Pero no creo que los ponga deslados para mí. Yo también creo que... A ver, creo que Riner me parece que está totalmente descartado para que inicie. Me parece que por ahí no va a ir. Porque Gareca, en la parte defensiva, no va a probar absolutamente nada, creo. Va a jugar con los que ya ha trabajado una eliminatoria completa, prácticamente. Salvo que ahora no está Zambrano, por ahí va Araujo, o puede ir, no sé, Calens. Pero ya son jugadores que ha trabajado en toda una eliminatoria. Pues del lado de la parte de arriba puede que haya sorpresas. Incluso, la vez pasada leí un poco, si en algún momento puede ser que juegue Ruiz Díaz y la Pabula juntos. ¿Por qué? Porque la Pabula es un jugador que tiene más experiencia como nueve, que te puede chocar, que te puede jugar como centro delantero. Y en cambio Ruiz Díaz es un jugador que necesita espacio, necesita un balón al espacio, necesita un pase filtrado para que pueda hacer goles. Y creo que de repente se podría acomodar como un segundo delantero. Igual es complicado de todas maneras, porque Ricardo Areca, eso sí, ya cambiar una estrategia de juego es bien difícil en ese sentido, ¿no? Pero yo no los veo arrancando en Chile a los dos. No, 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 por eso te digo. Yo los veo a los dos no teniendo un resultado favorable y lanzarlo a cualquiera, a Raúl, por ejemplo. Ya estando la Pabula, a Raúl, para que Raúl vaya detrás de la Pabula. Y así se puede sostener mejor. O sea, va de nueve la Pabula y Raúl atrás. Yo creo que así Raúl puede funcionar. O sea, Raúl tiene que funcionar como funciona, jugando con un nueve más adentro y él de atrás. Entonces, él puede hacer una sorpresa a Raúl. Y Raúl no desconoce jugar de atrás, puede llegar. Y la Pabula puede sorprender con sus movimientos para que aparezca Raúl también por alguna zona. Claro, obviamente, obviamente. Y bueno, para ir ya consolidando esta llamada, nuestra misión, vamos a hablar sobre lo que va a ser el partido en sí, basado también en la historia. Chile hace unas semanas había solicitado al gobierno para poder jugar con hinchas. Se la han denegado. Entonces, a lo que le pregunto a ustedes es qué tan importante, o sea, qué tan influyente va a ser para Perú jugar en Chile sin público, sabiendo que jamás hemos podido lograr una victoria ahí. El último empate que hemos sacado ha sido, si no me equivoco, en el 2000 al mando de Maturana. Entonces, un 1-1. Entonces, desde ahí, Perú no ha podido sacar otro resultado que no sea derrota. ¿Qué opinan ustedes? Yo siento, antes que entre, perdón, primero voy a entrar yo. Siento que es el momento para ir a Chile en una cancha bien complicada, que es la de Nacional de Santiago. Y siempre el público chileno ha sido un público, y no es que lo diga yo, siempre ha sido un público hostil para nosotros. O sea, es un clásico. Los que hemos ido a Chile, los que hemos ido a Ecuador, en el camarín, les cuento, de Chile existe la palabra, con Perú no se puede perder. Prohibido perder con Perú. O sea, imagínate ese chileno viendo ese letrero saliendo a la cancha, te pone como diciendo, este es el partido que yo voy a meter la pierna hasta donde la pueda meter, y si me tengo que ir, me voy a ir. Pero con Perú, con los peruanos, no estamos en la obligación de perder. O sea, voy a poner ese adicional más. Y viendo a la tribuna, ahora sin público, eso un poco que puede equilibrar a Perú. Es una cancha complicada, sí, es una cancha muy complicada del Nacional de Santiago. Pero yo creo que Perú tiene las armas suficientes para ir a proponer su juego y para intentar. Esto es un clásico. El Perú-Chile y el Perú-Ecuador, los que hemos tenido la oportunidad de estar en ambos escenarios, cuando te hacen sentir de visitante, el chileno te hace sentir de que este partido con los peruanos no lo podemos. Ellos dicen, con los del RIMAC no podemos perder, con los de los peruanos no. Podemos perder con Colombia, podemos perder incluso ni con Argentina, porque tienen mucha bronca. Con Perú, prohibido perder. En Chile, ¿van a jugarse su partido del año o el partido para ellos más importante? No, incluso hablando específicamente del público, porque ya hemos conversado un poco del tema futbolístico. Creo que lo de Santiago, como decías, es hostil, ¿no? Muchas veces los jugadores de la selección peruana, de generaciones pasadas, como por ejemplo... Se han quejado. Por ejemplo, Norberto Solano dijo que la hinchada ya era desagradable, era hasta discriminatorio, racista. Me acuerdo cuando comentaban las notas del himno nacional peruano, que pifearon el himno. Pifearon, claro. Está en YouTube, fueron momentos realmente ya de... Vergonzosos. Políticos, social, ¿no? Incluso hubo burlas. Creo que por eso también, yo personalmente considero que la hinchada de Chile, de La Roja, es realmente una barra que te mete presión. Tanto como un club, así como tipo Copa Libertadores, cuando se vive el ambiente de un Chile-Perú, la hinchada... Porque ellos tenían una barra. O sea, antes que en Perú, por ejemplo, en Perú existe la blanquirroja, sentimientos blanquirrojos que alientan a Perú, de una forma, creo que, de una forma muy buena, destacada. De una forma organizada también. Pero ellos tenían también prácticamente una barra en muchas facetas de las eliminatorias. Y era un público que, obviamente, contagiaba todo ese nacionalismo, ese patriotismo. Y al final se trasladaba a la cancha, que los jugadores salían como unos guerreros a dar todo, de una forma ya más pasional, ¿no? Entonces creo que, de todas maneras, que influye, va a influir demasiado el hecho de que se juegue sin público. Por eso que la misma Federación Chilena hizo hasta lo imposible para que metan al menos 5 o 10 mil hinchas y no se consiguió. Pero creo que, de todas maneras, Chile pierde ahí un poco del partido. Porque, de todas maneras, influenciaba y siempre ha sido marcada esa tendencia, Santiago. Claro, claro. Pierde ahí, como se dice en el fútbol, el jugador número 12, ¿no? El jugador ahí que está alentando, que está empujando. Y sí, obviamente coincido con ustedes. También coincido con lo que dice Silvio, el jugador chileno ante Perú. En la previa, ya sale ya enchufado, sale con toda la garra y obviamente se mete en el partido desde la previa. Mi polo es rojo, pero no es de la roja. Este es mi polo de respeto a la padula. Yo soy 100% ahora que ha venido la padula, soy hincha de Perú a morir. Y obviamente, ¿cuánto nosotros no quisiéramos que la selección gane? Yo noto que este es el partido para poder golpear a Chile. O sea, darle esa estocada para que Chile pueda no levantarse contra nosotros. Y este es el momento. Más allá, reitero, que no esté Paolo ni Jefferson. Pero noto que los chicos que vienen de atrás tienen una predisposición de ir a encarar un partido con mucha inteligencia. Sabiendo, obvio, que Chile es un rival también importante. Pero que estamos un poquito más arriba que él. Yo quería un 60-40, pero reitero, lo que digamos nosotros es sobre el papel. Cuando salgan a la cancha, lo que diga Jaro, lo que diga Santiago, queda al margen. Todo eso es lo que habla la gente, las estadísticas, como dice Gareca, las estadísticas están para romperse, que los enfrentamientos, no, escriben ellos otra historia. ¿Qué pasaría si el viernes está enchufadísimo, pues Claudio Bravo, y le ataja a varios? Como dice, es su día, hermano, y le sale todo. O viceversa, ¿no? Claro, claro. Hoy la selección viaja por la tarde, mañana tienen otro entrenamiento, pero ya en Chile, en Guerras Chilenas, en el Estadio de Santiago, y el viernes es el partido. ¿Seis de la tarde? Claro, seis de la tarde. Ese va a ser todo. Cuando tu reloj marca, no sé, que usa Santiago, porque a mí me hubieran traído un reloj de Europa, marque las seis de la tarde, ya estará Perú y Chile, Chile-Perú en el Nacional de Santiago, con Ostohich, el árbitro uruguayo, el árbitro uruguayo, Ostohich nos va a pitar este partido. Es otro punto importante, o sea, ¿qué tan influyente va a ser el desempeño del árbitro? Ya tenemos una muy mala experiencia con Bascuñán, esperemos que esta vez no sea lo mismo, ¿no? Harold, yo considero que, yo creo que ya no, ¿no? Creo que por todo lo que se vivió, por todo lo que ha sido trascendente a nivel sudamericano, lo de Bascuñán con Perú, Brasil, que también, o sea, fue Brasil también el hecho de que todas las cámaras hayan apuntado al Nacional de Lima, ¿no? El hecho de que fue Brasil también acá, hicieron que todas las cámaras apunten acá a Lima, y se vio claramente que hubo ahí muchas polémicas por parte de Bascuñán. Entonces creo que la Comebol, considero que en esta fecha no creo que haya algo malo, y tampoco creo que el tema de arbitraje haya algo por especular. Creo que, yo creo que la selección, de todas maneras, para concluir esta entrevista, creo que Perú tiene un equipo como para simplemente dar un buen estilo de juego, creo que simplemente demostrar lo que ha venido trabajando estas últimas eliminatorias, la pasada y justamente esos dos partidos que ha iniciado contra Paraguay y Brasil, creo que si Gareca sigue aplicando lo que ha venido planteando con los jugadores, que prácticamente son todos los mismos, creo que Perú tendría que al menos competir y dar un poquito más para el paso ya de ganar por primera vez en Santiago, que nunca lo hemos hecho en todas las eliminatorias de Sudamérica. Para finalizar, Silvio. No, de que yo noto a la selección que va por un objetivo importante de sacar esos tres puntos, de que este ambiente de la padula que se ha creado, esperemos que nos dé alguna mano, de que pueda Gareca ser él el que en qué momento lo puede utilizar. A mí me gustaría que arranque, reitero, más allá de que la padula, porque la padula me aparece, valga la redundancia, un delantero incisivo, un delantero penetrante, que sabe jugar, que patea con las dos piernas, y que Chile no lo tiene referenciado. Si algo tiene Chile, si algo hay en ese comando técnico de ruedas, es que dicen, hermano, este la padula, bueno, juega, lo vemos en el Benevento, pero, ¿cómo puede insertarse a Perú? ¿Cómo va a entrar este chico? De repente, por ahí, hay que referenciarlos. Hay que, nuestros agueros, Maripan y Pablo Díaz, hay que tenerlos muy atentos, porque nos puede complicar por momentos, ¿no? Porque también juega en ligas extranjeras, Pablo Díaz en River y Maripan, que juega en el Monaco, me parece, de Francia. Entonces, lo tienen que referenciar. A Raúl sí lo conocen más en Chile, entonces ya lo tienen un poco conocido. Va a ser un partido complicado, como dicen todos, y es obvio. Ostogich, me parece que va a hacer su trabajo. No hablemos de los árbitros, hablemos del juego. El árbitro se puede equivocar, pero arriba está el VAR. El VAR, lo que se equivoque el árbitro en la cancha, el VAR está para que le diga, ¡Ey, Ostogich, pitate mal, mira la jugada por la tele! Yo creo que el VAR termina, al final, de determinar lo que diga el árbitro. Bueno, sí, esperemos que todo sea un juego y un arbitraje bastante limpio, aceptable, sin errores, para que no se cargue de mucha polémica este trascendental partido. Muchas gracias a todos por seguirnos, por sus comentarios, por compartir. Sigan exitosa en todas sus plataformas digitales y en todos los medios que estamos ahí, dándole con mucha información cultural nacional e internacional. Hasta la próxima. Muchas gracias.